Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guadalupe Vega, soy actriz y directora de teatro. Aquí en la ciudad de Uruapa, Michoacán, tengo un proyecto que tiene ese nombre, que sus directrices y sus bases pues tienen que ver con la intervención social, con la comunidad, con todas las necesidades a las que se puede enfrentar y que nos demandan también en la provincia, en un municipio que no es la capital del estado, pero que también tiene derecho a tener su teatro, a tener cultura, a tener arte, a tener un espacio de reflexión, de diálogo para el público y para todas las personas que tengan esa inquietud. Yo inicié en el teatro, wow, pues hace muchísimos años, desde que yo era una niña y vi por primera vez una obra de teatro, supe que ese era mi lugar y que era ahí donde yo quería estar. Fue hace muchos, muchos años, yo era realmente una niña cuando por primera vez hice un teatro. Recuerdo que el teatro se llamaba Teatro Don Bosco de la ciudad de Zamora y ahí pues mi vida cambió mágicamente. Y a partir de ese encuentro con el teatro y de ese llamado o de ese veneno, como ustedes le quieran decir, fue que mi vida ya no fue igual porque en todos esos tiempos o en todos esos momentos que fue mi niñez, mi adolescencia, mi juventud, siempre hubo en mí una gran inquietud. Una gran inquietud de buscar eso que en ese momento no sabía exactamente qué era, pero que pues era el teatro. Siempre pensé que el mundo era más grande de lo que mis ojos podían ver y en ese momento cuando yo era una niña observaba las montañas, me preguntaba, ahí es el fin del mundo, hasta ahí se acabó la historia, qué hay detrás de esos cerros, qué más habrá ya, será ese el fin de las cosas o del mundo. Se me hacía un lugar así súper lejano, las montañas, y me inspiraba, ¿no? O surgía en mí esa necesidad de llegar hasta esa cima o ese lugar y pues lo que estaba detrás siempre era el teatro. De manera profesional tengo ya casi 15, voy para 17 años, que me dedico al teatro de manera profesional. Mi encuentro con él fue como todo lo que vale la pena accidentalmente. Nunca me imaginé que estaba frente al momento que cambiaría mi vida para siempre, cuando conocí a la compañía del maestro Luis de Tavira que llegaron aquí a Michoacán, con el Centro Dramático que se estableció hace ya también varios años y pues a su llegada de ellos también fue un comienzo para mí porque nos abrieron una oportunidad, nos abrieron otra forma, nos abrieron otra manera de llegar y de acceder al teatro. Entonces mi encuentro con el teatro pues básicamente está anclado con la llegada del Centro Dramático de Michoacán y con toda la compañía de maestros que eran fantásticos y que fueron mis formadores. Mi encuentro con ellos pues hizo que todo esto surgiera ya de una manera profesional. Algo que un actor y una actriz debe tener siempre presente es no dar por hecho absolutamente nada. No dar por hecho las cosas. ¿Por qué? Porque la historia cambia en un minuto y hay que volverlo a hacer todo de nuevo. Ese es el acto del teatro, de la representatividad, de la repetición. Y solemos caer en ese vicio o en esa área de confort que nos inmoviliza. El peor error o el peor vicio al que puede acceder un actor o una actriz es a dar por hecho las cosas porque deja de moverse, lo inmoviliza, lo frena, lo para, deja de hacer, deja de crear, deja de construir. Entra en una zona muy peligrosa, muy peligrosa para su mismo proceso creativo, para su propio crecimiento personal, para sus propias búsquedas. Empieza un deterioro y empieza un declive muy extraño que a mí me ha tocado vivirlo en mí porque claro que en algún momento yo he estado ahí y me ha tocado verlo y poderlo identificar cuando tengo la oportunidad de trabajar con actores dentro de la compañía que les mencionaba que tengo desde Atomergente. Cuando los actores llegan a esa zona de confort y dan por hecho todo, automáticamente todo se deteriora, todo se derrumba, principalmente en ellos como personas y eso influye mucho al proyecto. Entonces lo que yo creo que siempre debe de tener presente un actor y una actriz es que no hay que dar por hecho absolutamente nada y todos los días es una lucha constante de volverlo a hacer todo, de volver a levantar el numerito como la función. Hay que volverlo a hacer todo, hay que volverlo a construir todo y llegar aparte con esa frescura, con esa espontaneidad, con esa disposición y con esas ganas de encontrar algo nuevo, algo diferente. Hoy qué va a pasar, hoy qué va a suceder, hoy con qué me voy a encontrar, hoy qué me va a sorprender, hoy qué debo saber. En algún momento yo le decía mucho a una actriz que trabajó conmigo en un proyecto, yo la dirigí, ella tenía de repente muchos conflictos, yo siempre se estaba cuestionando muchas cosas de un sentido muy existencial y a veces yo no tenía todas las respuestas para lo que ella me cuestionaba y recuerdo que mi manera fácil, pero era real, de responderle era deja que la escena te responda, deja que entra ahí, deja que la ficción haga lo suyo, deja que el teatro haga lo suyo, porque a mí me ocurre que muchas veces encuentro ahí las respuestas a mi conflictuado mundo y si en mí sucede, tal vez puede suceder en ti. Dejémosle al teatro también esa parte que nos cobija y nos responda desde ahí. Y sin duda lo creo, entrar en una zona de confort, entrar en una zona de dar por hecho las cosas, entrar en una zona de dejar de hacer, nos lleva a nuestro declive y a un lugar muy oscuro. Hay que estar siempre frescos, hay que estar siempre ahí dispuestos, hay que estar siempre dispuestos a lo que venga y a dejarnos sorprender y a permitir que el teatro, que el teatro siempre nos dé esas respuestas que nos cuesta mucho trabajo encontrar en nuestro complicado y caótico mundo. Eso es lo que yo creo que debe de tener muy presente siempre un actor y una actriz de la trayectoria que sea, en el lugar en el que se encuentre, en la edad que tenga, siempre hay que hacerlo todo de nuevo, una vez más. Uruapan es una ciudad muy cultural. Estamos en medio de la meseta purépecha y de repente todo, todo, todo se inclina hacia ese lugar, hacia los barrios, hacia las tradiciones, hacia toda esta cultura tan arraigada que tiene este municipio tan hermoso. Pero ustedes están de acuerdo que eso no puede ser todo y que había una necesidad muy grande de encontrar un espacio en donde uno se sintiera aceptado, en donde uno se pudiera sentir acompañado, en donde uno se pudiera expresar y de repente la ciudad no ofertaba mucho ese tipo de espacios, de esos espacios que sin duda son el teatro. La importancia de tener un grupo de teatro en cualquier municipio, de provincia, es muy grande porque es justo eso, un espacio de diálogo, un espacio para reflexionar, un espacio para encontrarnos, un espacio de oportunidades, un espacio de crecimiento, un espacio para los rebeldes, un espacio para los inadaptados, un espacio para los que no estamos de repente muy conformes con las cosas o sentimos y queremos que sean de otra manera porque el sistema o el contexto en el que estamos de repente nos limita. Hay un deber ser y hay un modo de ser y eso todas las personas que somos de provincia lo sabemos perfectamente. Salirnos de esa línea es un pecado encontrar porque ya somos seres raros, seres extraños, seres incomprendidos, inadaptados y un poco locochones. Y necesita todo municipio un espacio para poder respirarnos y para poder encontrarnos y seguimos siendo parte de esa comunidad. Es ofrecer, es darle al municipio, es darle a la propia ciudad ese otro rostro, ese otro corazón que también es necesario. Al principio en Uruapan yo me frustraba mucho porque no había esos espacios y yo era una adolescente de 17, 18 años con mucha necesidad de ser vista y de ser escuchada, pero no era por medio de los rebozos, ni de las ollas, ni de las tradiciones de este municipio lo que a mí me identificaba o la manera en la que yo lo necesitaba decir, sino buscaba otra cosa y no encontraba muchas opciones. Y las pocas que había eran muy, pues muy improvisadas, no había una constante, eran talleres que ofertaba la Casa de la Cultura, pero se daban dos, tres clases cada mes, no había un interés, no había maestros, no había facilitadores, no había opciones. Y yo recuerdo que para mí de verdad era muy necesario poder tener un espacio donde se pudiera escuchar mi voz, ¿no? Y lo que yo sentía y todo esto que ya he mencionado. En este trip yo tengo la oportunidad de iniciar mi trabajo como actriz fuera del estado de Michoacán y de este municipio. Por azares del destino así me tocó y muy agradecida con la experiencia y cómo me llevó el camino hacia allá, pero nunca perdí de la mirada, de mi mente, Uruapan. Para mí era muy importante todo lo que yo estaba observando, todo lo que yo estaba conociendo, todos los referentes que se me estaban abriendo viviendo en una ciudad tan grande como lo es la Ciudad de México. Yo solo pensaba, esto debe de haber en Uruapan. Es que si estuviera en Uruapan. No, no, es que esto sería el bon en Uruapan. Es que esto es lo que se necesita en Uruapan de repente. Siempre estuvo en mí el anhelo de regresar y de poder compartir todo eso que mis ojos habían visto y todo eso que yo había conocido. Y cuando regreso a Uruapan, Teatro Emergente no fue un proyecto que yo hubiese pensado. Jamás con mi mente pasó a hacer un grupo. Yo tenía la inquietud de hacer un proyecto y a ver qué sucedía. Pero una cosa llevó a la otra y el proyecto fue armándose solito, se fue tomando forma, se fue consolidando y me fue responsabilizando aparte muchísimo a mí con la ciudad porque la gente respondió. Y de repente yo decía, ¿y ahora qué hago? Porque, ¿cuándo das otra función? O, ¿cuándo das un taller? Y yo, no, no, espérenme. Mis planes no son quedarme permanentemente aquí. Yo tengo que regresar. Pero cuando yo veía esos rostros con esa luz y con ese ánimo y con esa ilusión de querer acercarse al teatro y me miraban a mí como si yo fuese esa persona que se los podía presentar o mostrar, ¿cómo le dices no a eso? O sea, ¿cómo dices no? El teatro siempre será un lugar accesible para quien lo quiere porque el teatro es para quien lo quiere, no para los que no. Y aquí había gente que lo quería. Había gente que lo demandaba. Había gente que lo pedía. Y dije, no, pues, hagámoslo. Y así fue como se fue generando un movimiento que ya tiene ocho años. Empecé con talleres, empecé con un proyecto. Una cosa llevó a otra. En algún momento me di cuenta que inconscientemente me estaba inclinando por un sector muy vulnerable de esta ciudad. Y que, pues, toda la gente me importa. Pero había uno en especial que me era de un gran interés. Y, pues, eran estos grupos vulnerables. De repente, un tanto excluidos, no visibilizados del municipio. Y eran los que estaban más presentes. ¿Por qué ellos? Porque necesitan una oportunidad. Todas las personas en el mundo necesitamos que alguien crea en nosotros. Yo en algún momento necesité que alguien creyera en mí. Sin ser yo nadie. Sin ser una actriz. Egresada de una escuela de formación artística. Sin ser nada. Nada. Hubo alguien que creyó en mí. Me dio la oportunidad. Me subió a un escenario. Me explicó el ABC de las cosas. Me dijo, haz lo tuyo y deja que suceda si algo tiene que suceder. Y una vez que sucedió, me dijo, ahora esté consecuente de eso. Y dije, oh my God, ¿de qué se trata? O sea, alguien un día me dio la oportunidad a mí y yo he sentido esa responsabilidad de corresponder a eso. Que cambió mi vida y la marcó para siempre, brindándosela a otras personas. Por eso ese sector vulnerable de esta ciudad. Porque merecen que alguien les dé una oportunidad. Que alguien crea en ellos. Que alguien los necesite para poderse ellos abrir y también ellos descubrirse desde otro lugar. Que tal vez no conocían que eran capaces. Y bueno, el teatro es para todos. Y en mi caso, y con este proyecto que tengo, específicamente trabajo en función para ellos. Hay quienes sí pueden pagar un boleto para ir al teatro a la Ciudad de México. Hay quienes sí pueden ir al teatro a Nueva York, en esta ciudad. Hay quienes pueden ir a la Ópera Italia. Pero hay gente aquí que en su vida han podido ver una obra del teatro. Que ni siquiera saben qué es eso. Que es un lugar inaccesible y lo ven profundamente lejano. Y hasta han pensado que quizás ni es para ellos. ¿Por qué no? El teatro es humano. El teatro habla de ti, de mí. Y ahí se los llevamos y se los acercamos. Hemos hecho muchísimos proyectos en esta ciudad. Del teatro itinerante, de andar de colonia por colonia por colonia. Armando el teatrito, ahora sí, literalmente. Hemos trabajado en todos los lugares, menos en un teatro. Hablo de la infraestructura. Hablo de lo que es el edificio teatral. Hemos trabajado en bares, en funerarias, en un table dance, en un patio, en una biblioteca, en una escuela, en un patio, en la esquina. Hemos llevado al teatro a ellos, que se encuentren con él, que los sorprenda, que los atrape, que choquen con él. Que si van a la tienda a comprar un refresco, tómala. Ahí chocaron y se encontraron con el teatro. Y una vez que lo encuentran, una vez que lo conocen, estamos ahí para lo que ellos decidan. Y si quieren hacerlo experiencia y vivirlo, pues ahí estamos. Por eso es tan importante un grupo de teatro en una comunidad, en un municipio. Porque es otra voz, es una manera de expresarnos, es otra manera de ser vistos. Eso también habla de nosotros. No solo lo tradicional, no solo el folclor que tiene cada municipio. Sino también hay otro asunto. Otro asunto que tiene que ver con los presentes emergentes. Con lo que nos está sucediendo. Y para eso, siempre va a ser un gran aliado el teatro. Siempre he pensado que, o más bien, nosotros creemos que nosotros escogemos al teatro. Que un día nos levantamos y dijimos, oh, hoy quiero hacer teatro. Voy a buscar el teatro. Y la realidad es que no. Es el teatro el que nos escoge a nosotros. Es el teatro el que nos convoca. Es el teatro el que nos hace ese llamado. ¿Por qué? Porque el teatro necesita algo de nosotros. Solo nosotros podemos darle. Y por eso nos convoca y nos llama. Esto que digo puede sonar hasta un poco místico, chamanístico, estas cosas. Pero el teatro tiene una mística también muy extraña. Que de repente yo no termino de comprender ni de entender cómo cruza los caminos para que lleguemos a él. El teatro se encarga solito de decirle a la gente, tú eres mío, ven a mí. Aunque uno esté dando vueltitas para tratar de evitar ese encuentro, él te llama y llegas. Así como el mismo teatro se encarga de decirle a la gente, tú no eres mío. ¿Cómo vas? Bye, bye. Es impresionante. El teatro nos pone a cada quien en el lugar que tenemos que estar, con la gente que tenemos que estar y en el momento en que tenemos que estar. De todas las disciplinas artísticas, la más bondadosa es el teatro. ¿Por qué? Porque al teatro nunca se llega tarde. Tú puedes tener 50 años y por primera vez lo estás pisando, lo estás habitando. O puedes tener 10 años y estás llegando a él. Esa es la generosidad y la bondad más grande que tiene el teatro. Por eso lo amo. Porque no es exclusivo y tiene una apertura para todos en el momento que sea tu momento. A eso es a lo que quiero llegar. Nosotros no lo escogemos. El teatro nos escoge a nosotros. Hablar del teatro profesional o del teatro amateur es algo que, ¿quién sabe qué será? El teatro es el teatro. Y todo aquel que se sube a un escenario y emite algo es un actor, es una actriz y está en una ficción. Y eso es teatro. Estamos ante el teatro. ¿Sí? Solo quiero decir que, ¿quién sabe qué será ser profesional? ¿O quién sabe qué será ser amateur? Uno llega al teatro porque tienes algo que hacer ahí. Los nervios y el miedo que yo siento y la emoción es el mismo. No es porque sea el Julio Castillo y porque aquí es un bar. Es lo mismo. Es lo que te lleva a ese lugar porque el teatro necesita de ti. Y si tú llegaste a él, también es porque lo necesitas. Y esos son los procesos que ya mucho después es cuando te das cuenta. ¿Por qué estabas ahí? Todo tiene una razón. Eso es el teatro. Tiene una, es una razón. Y poco a poco vamos entendiendo cuál es. Yo me despido con una gran alegría. Saber de su existencia, saber lo que están haciendo, saber de que en ustedes hay un corazón para el teatro, para mí es profundamente esperanzador. Por lo regular, en este camino o en este andar, uno se siente muy solo. Pero cuando uno se da cuenta que están surgiendo estas cosas, como lo que está pasando con ustedes en su comunidad, entonces yo aquí a la distancia no me siento tan sola. Sé que estoy acompañada y que el teatro, a través de ustedes, seguirá respirando. Porque el teatro más hermoso, el más honesto, que yo he tenido la oportunidad de conocer, está en la provincia. Está en las comunidades, está con ustedes. El teatro está donde está su corazón. Y ahí donde están ustedes, está presente y latente. Muchas gracias por decirle sí al teatro. Muchas gracias por confiar en él. Muchas gracias por quererlo. Déjense abrazar por él. Porque él responde. Y responde increíblemente. Gracias por estar con el teatro. Y bienvenidos a su casa. Porque el teatro es un gran hogar que nos espera a todos. Gracias. Gracias.